A menos de seis meses de los comicios, el módulo del Instituto Nacional Electoral en Ticimín registrará la afluencia de personas que aderir a tiene de 100 a 120 trámites desde renovación, cambio de domicilio o solicitar por primera vez la mica que les permitiera sufragar el próximo 1 de julio. De manera extraoficial se sabe que se dan casos de ciudadanos que llegan de estados vecinos, particularmente de Quintana Roo a tramitar su cambio de domicilio. Para los nuevos, deben de llevar un documento que acredite su nacionalidad, por ejemplo, su acta de nacimiento y un comprobante de domicilio. El plazo para tramitar la mica concluye el 31 del mes en curso, en tanto que para reposición por robo extravío hasta el 28 de febrero. La entrega de las credenciales concluye el 16 de abril. Del 1 de marzo al 20 de junio se estará brindando el servicio para reimpresión por robo o extravío sin modificación de datos, los cuales se estarán entregando con límite hasta el 29 de junio. El módulo de esta ciudad se encuentra en la calle 48 entre 53 y 57 del centro y labora de 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivisión.